¡Vamos! 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 ¡Eso quiero! ¡Eso quiero con ustedes! ¡Eso quiero con nosotros! ¡Yo quiero con nosotros! ¡Yo quiero con nosotros! ¡Vamos en una lista, todos íboles, íboles! ¡Vamos a mag navegada, todos íboles, íboles! ¡Vamos, somos los los lisos! íboles, íboles! ¡Vamos a mag navegada, todos íboles! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Y que vamos a ganar! Es la zona los neri já de aportar Important ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abran puestos! ¡Abran puestos! ¡Ya nos haremos! ¡Ya nos haremos! ¡Abran puestos! ¡Ya nos haremos! ¡Vamos! ¡Ya nos haremos! ¡Aquí está! 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 ¡Vamos, defensa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!